Eh, no me mueve, ¿no? ¿Tan que me silla? No me mueve. Deja lo que te cuesta ahí, que tu pe... No, no me mueve. Ay, ya cuesta, tía, ya cuesta, tía. No, no me mueve. Hasta mañana temprano, pajaro. No, 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 no. No, no me mueve. Eh, pero ya, ¿de qué es lo de? Ya no hay. Eh, pajaro, ¿ya te hace de noche? ¿Eh? ¿Ya te hace de noche? No, no se sabe ver igual que sea, diga. Ya esperan la verga. ¿Qué? ¿A cómo es lo que pasa? ¿Qué? ¿A cómo es lo que pasa? ¿A cómo es lo que pasa? ¿Qué dice? ¿Qué? Pajaro, a chile, a chile, ¿cuántas veces ha besado? ¿Eh? A chile, a chile, güey. No hay, man. Te da, oye, ja, jajajaja No, ¿qué? ¿Cuántas veces a veces ha besado me preguntando? A chile, chile, pá duele. A uno chile luego. ¿No es elowas y él ha udah interesado. Play church. Play church. Ni свет, ni tan gracia. No, no hay, mates. Ale, kore, pare. Candy, believe it, que cu costume. Que jude. Sí, o sea. Sí, o sea. Sí, o sea. A ver, paja el sueño, pues. A ver. Paja la tabana madre, paja lo para allá. Beto. Paja la tabana madre, paja lo para allá. Beto. Paja la tabana madre, paja lo para allá. ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? ¿Estás? Pon la música. Pon la música despacio. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Eh, ¿estás durmiendo? ¿Te vienes, pájaro? Al rato te vienes. Qué mal. ¿Te vienes, pájaro? ¿Te vienes, pájaro? ¿Te voy a hacer chile, pájaro? No, madre. ¿Quién que tu madre, pájaro? Venga, chile, tu madre, pájaro. No, madre. Mamá me tira yo a mi chito. ¿Péjaro mamón? ¿Cómo decía? Ay, no, 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 no.